El socio de la dictadura, Paul Jorge Barón, para Semana. Una vez más, el presidente Petro muestra su complacencia y cariño por las dictaduras extranjeras. Este compañerismo con el autócrata y violador de derechos humanos Nicolás Maduro llegó a su límite la semana pasada. Esto se debe a que el primer mandatario cometió el terrible error de querer formar un vínculo societario entre la empresa colombiana Ecopetrol con la compañía de origen venezolana Pevesa para la exportación y exploración de hidrocarburos. Esta posible alianza mortal entre los dos gobiernos presenta varios vatices. Por un lado, la jugada de Petro para unir a la izquierda latinoamericana representa un gesto de mal gusto, revelando así los verdaderos colores del presidente. Y por otra parte, esta política se podría describir como un suicidio económico para la empresa colombiana, que aún se encuentra en crisis por los desmares realizados por el Gobierno Nacional. En términos económicos, la alianza con Pevesa no beneficiaría al desarrollo empresarial colombiano, debido a la crisis financiera en la que se encuentra el país vecino. Actualmente, la producción de petróleo de Venezuela no llega ni al millón de barriles por día, lo que, al hacer una comparación con años anteriores, esta cifra no cubre ni un cuarto de la producción anterior. En 2014, el rendimiento era de 2,7 millones de barriles al día, hace 23 años. Venezuela producía 3,2 millones de barriles diarios. Estos datos implican que la industria de hidrocarburos venezolana se encuentra en una decadencia sin precedentes, por lo cual no tiene sentido impulsar esta política, con un país que ha perdido la capacidad de producción del petróleo. De esta forma, puede verse que Pevesa quiere salir de esta crisis de productividad a través de un apalancamiento financiero y técnico a costa del bienestar de Ecopetrol. Otra crítica que se le puede hacer a esta propuesta trata sobre la naturaleza y escándalos de Pevesa. En primer lugar, la compañía de origen estatal tuvo un fuerte escándalo debido a la implicación de sus ex directores en un caso de narcotráfico y el arresto de 44 oficiales de alto rango de Pevesa el pasado 5 de abril. Por otra parte, es importante resaltar que esta compañía recientemente salió de la lista Clinton y se levantaron las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En ese sentido, Ecopetrol estaría inmersa en una sociedad con una empresa sin capacidad de producción, con altos índices de corrupción y con antecedentes de sanciones por parte de la comunidad internacional. Ahora bien, si Colombia desea asociarse con algún estado latinoamericano para la explotación de petróleo, debería ser Guyana, un país que recientemente ha incrementado su PIB per cápita nueve veces y que tiene el potencial de convertirse en el mayor exportador de petróleo en Latinoamérica. En términos de política pública, esta posible alianza no es conveniente para los intereses de Colombia. Recordemos que el espíritu en la política pública se basa en solucionar las necesidades colectivas de las mayorías. Asimismo, las gestiones administrativas deben estar ligadas al principio constitucional de la economía, el cual plantea que todas las políticas de estado deben poseer una gran cobertura y calidad, a menor precio posible. Sin embargo, en este caso particular, Gustavo Petro aprovecha su dignidad y poder como presidente para controvertir la política pública y gestionarla a favor de sus intereses personales y ayudar a su amigo venezolano. Por otra parte, el hecho de que el jefe de estado de un gobierno democrático respete a un personaje tan vil y maquiavélico como Nicolás Maduro, pueda afectar negativamente a la imagen de nuestro país ante el mundo. Esto se debe a que diferentes países han calificado a este estado de autócrata y asesino. De esta manera, una alianza económica con esta narcodictadura podría brindar consecuencias a la llave macra de imagen de Colombia que comenzó con el gobierno Petro. Ahora bien, recordemos que Nicolás Maduro fue acusado a mediados de septiembre de 2020 por la ONU como un criminal y déspota, tras una investigación realizada, en la que se concluyó que desde el año 2014 los oficiales de seguridad venezolanos realizaron, de manera sistemática, 5.094 ejecuciones y miles de secuestros que terminaron en tortura física y psicológica, incurriendo en delitos de lesa humanidad. Adicionalmente, el carácter criminal de su líder, al igual que su falta de experiencia y empatía para promover un gobierno digno, llevó al pueblo venezolano al éxodo por toda Latinoamérica. Es así que el posible negocio jurídico en el que incurran los dos mandatarios no va a beneficiar en absoluto al pueblo colombiano, debido a la situación de crisis en la que se encuentra el país vecino. Por ese motivo, como colombiano y pagador de impuestos, siento una gran frustración de ver cómo las negociaciones internacionales colombianas se tornen en escenarios de juego político personalista con criminales de índole internacional como Nicolás Maduro. Y aunque suene desgarrador, Colombia está por volverse socia de una dictadura. Música Música